Crónica Judicial Crónica Judicial Bienvenidos a Poder Judicial TV, el resumen semanal de información y actividades. El Poder Judicial del Estado de Querétaro y los ayuntamientos de Querétaro y Corregidora firmaron un convenio para fortalecer el uso de los mecanismos alternativos para la solución de controversias a nivel comunitario, acción que permite el acceso a la justicia. El Poder Judicial firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Con ello, se busca la integración de servicios en el Centro de Justicia para las Mujeres. Participan en el convenio la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Salud, Instituto Querétaro de las Mujeres y Fiscalía General del Estado. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese sentido, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la perspectiva de género es una metodología que se aplica en la resolución de los casos para materializar la igualdad desde la impartición de justicia, erradicar el trato discriminatorio y hacer efectivo el acceso a la justicia de mujeres víctimas de trato discriminatorio y de todo tipo de violencia. Le invitamos a utilizar el número de orientación y atención a la ciudadanía, horario de atención telefónica de 8 a 3 de la tarde de lunes a viernes. Los números aparecen en pantalla. El Poder Judicial participó en el IV Congreso Nacional Análisis y Expectativas de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos a 10 años de su entrada en vigor, organizado por la Defensoría de los Derechos Humanos y la FECAC. La doctora Mariela Ponce Villa participó en el foro organizado por el Instituto Electoral de Crétaro en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En su exposición, habló sobre el significado de juzgar con perspectiva de género. El Poder Judicial participó en la décima sesión ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidida por el gobernador del Estado, Mauricio Curi. La doctora Mariela Ponce Villa recibió al diputado Uriel Garfias Vázquez, presidente de la Comisión de Acceso a la Información del Congreso Local. El Poder Judicial del Estado de Crétaro informa que a partir del 1 de diciembre del presente año, la Oficialía de Partes de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Crétaro dará servicio de las 17 a las 0 horas, únicamente para la recepción de documentos de término y de control. En lo referente a la reforma laboral, el Poder Judicial del Estado de Crétaro tuvo un recorrido con abogados laboralistas por los juzgados de oralidad laboral y también la capacitación a abogados en la materia en simulación de audiencias. Esto fue Poder Judicial TV. Gracias por su atención. Ahí está el resumen de actividades del Poder Judicial del Estado de Crétaro, de la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada, presidente. Hay temas importantes, pero destacar en este resumen, en este primer bloque de Crónica Judicial, la conmemoración por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si bien fue el 25 de noviembre, es el día que se conmemora de manera especial, todos los días 25 del año son días naranja. Esto quiere decir, y tiene una justificación, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU, designó este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ese sentido, el Poder Judicial, en el marco de este día, la perspectiva de género es una metodología que se aplique en la resolución de los casos para materializar la igualdad desde la impartición de justicia, erradicar el trato discriminatorio y hacer efectivo, hacer efectivo, esto es lo más importante, el acceso a la justicia de mujeres víctimas de trato discriminatorio y de, escuche usted, todo tipo de violencia. Hubo diferentes actividades en donde participó la doctora Mariela Ponce Villa y, bueno, en ese sentido, la reflexión que nos deja el 25 de noviembre, todos los días 25, todos los días naranja, que se celebran en esa fecha, es que usted haga un análisis, usted, señora, señorita, que nos escucha, que nos ve, y también los varones, en el sentido de la eliminación de la violencia contra la mujer, es un tema no menor, es un tema de urgencia, es un tema de comunidad, en donde, bueno, debemos de voltear a ver nuestro entorno, porque no necesariamente se tiene que hablar de una violencia de golpes, de una violencia física, cuando hablamos de violencia contra la mujer, es también varios tipos de violencia que conocemos, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia de, pues, poder vestir como uno quiera, como usted quiera, de estudiar lo que usted desee, de tener la actividad social o deportiva que usted requiera, en fin, hay muchos tipos de violencia, analicemos bien en nuestro entorno, en la que padecemos existe también la violencia laboral, por supuesto, el acoso, y varias situaciones que cada vez, afortunadamente, son más del dominio público, cada vez que escuchamos que a alguna persona, sobre todo, particularmente a una mujer, se le violenta en su persona, en sus actividades, en su entorno, en su tranquilidad y en su paz, se prende un semáforo amarillo y uno rojo de una alerta importante, hay instancias que pueden recibirle a usted para tener esta respuesta, a cualquier indicio de violencia, y hablo no nada más de la violencia hacia la mujer, en el término más grande de la palabra, le voy a poner algún ejemplo, usted que tiene a lo mejor alguna hija de 13, 14 años, que ya sale con algunos amigos, que tiene el novio y de repente, ¿por qué ya no te vistes de tal o cual manera? es que mi novio no me deja, es que no le parece que me junte con mis amigas, es que no me permite que tenga amigos, ese ya es un foco de violencia, así es que, tener en cuenta, como dicen por ahí, parar las antenas, de todo lo que sucede en, alrededor, de nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras compañeras de trabajo, nuestras vecinas, si usted ve un tema en la calle discriminatorio, pues también, que nos solidaricemos todos, no se trata de buscar la bronca, ni el pleito, pero sí en encontrar esa forma de, de poder decirle, oye no le grites, oye no la violentes, al compañero de trabajo, oye deja de hacer mofa o chistes, de mal gusto, en torno a la mujer, eso también, oye deja de hacer este comentario discriminatorio, oye deja de, de estereotipar algunas cuestiones, de decir, es que la limpieza de la casa, solo la hacen las mujeres, no nosotros también podemos ayudar, en recoger, en lavar los platos, en lavar la ropa, en atender a los niños, esos estigmas, esos paradigmas, esas cuestiones, que pues vienen desde mucho atrás, desde mucho tiempo atrás, que no le ayudan en nada, a nuestro entorno, en ese sentido, hubo varias actividades, en donde participó el Poder Judicial, a través de la doctora Mariela Ponce, firmas de convenios, con el gobernador del estado, Mauricio Curi González, exposición, en un evento del Instituto Electoral, del estado de Querétaro, en fin, los foros, están ahí, la información, también está al alcance, el Poder Judicial, le puede servir, y más adelante, tendremos, algunas vías de comunicación, en su oficina de orientación, y servicio a la ciudadanía, usted puede ir a platicar ahí, puede ir a comentar ahí, puede decir, es que, mi marido no me da para el gasto, es que, no me deposita la pensión, es que, me dejó encerrada, y no me permite salir de casa, es que, no puedo ir a visitar a mis padres, es que no puedo convivir con mi familia, es que me impide ver a mis hijos, es que no me deja trabajar, póngalo ahí, téngalo en cuenta, platíquelo en la casa, en la sobremesa, de repente es bueno entender a los integrantes de la familia, platicar, cómo fue tu día, cómo estuvo la escuela, cómo fue el trabajo, qué te sucedió, porque hay señales, sobre todo los chavos, en las jovencitas, en las niñas, en los niños también, un niño que deja de convivir, un niño que no platica, un niño que no duerme bien, que no quiere ir a la escuela, que no quiere salir a ver a los amigos, que se reserva, puede ser una señal, de que algo está pasando, de que no le está pasando bien, en la propia casa, o en el entorno, o en la escuela, o lo molestan, o tiene algo que le incomoda, la reflexión aquí, más allá de dar un discurso, o un comentario, o un consejo, hable con su familia, platique, comparta, ábrase usted también, y va a ver que va a encontrar señales, que permiten que, entre los integrantes de la familia, o con quienes usted habite, pueda encontrar soluciones, a alguna situación que le está afectando, es que mi jefe en la oficina, me levanta la voz, me manotea, me dice que me va a correr, me dice que me van a bajar el sueldo, ese es un tipo de violencia constante, a nadie le gusta, que le estén llamando la atención, o que lo estén simple y sencillamente, y suena muy crudo, amenazando, te voy a correr, te voy a bajar el sueldo, no sirves para nada, no me gusta tu trabajo, estás a punto de salir de aquí, todas esas frases, del día a día, hacen que la persona, se sienta menos, se sienta ofendida, se sienta agravada, téngalo en cuenta, más allá, porque es importante tenerlo, en el radar, en los días 25 de cada mes, la eliminación de la violencia, contra la mujer, pues que sea todos los días, que todos los días, vivamos en el respeto, y en el entorno, de armonía, con las mujeres, y con los hombres, en el momento, en que podamos respetar, que podamos marcar, que podamos ver la división, de lo público a lo privado, del respeto, pues creo que vamos a mejorar como sociedad, en todos los sentidos, y valdría la pena, también hacer una reflexión, las propias mujeres, en torno a cómo nos educaron, en las cosas buenas, en permitan que les cedan el lugar, en permitan que le abren la puerta, en permitan que le puedan invitar, se trata de convivir, de estar en el entorno, tanto mujeres, como hombres, y bueno, en ese sentido, creo que transitaremos, a un mejor espacio, están, y después de la pausa, le voy a platicar, las vías de comunicación, con el Poder Judicial, si usted detecta, algún foco de violencia, en casa, personal, con la familia, laboral, más adelante, le voy a decir, a dónde se puede comunicar, con nosotros, vamos a una pausa, en Crónica Judicial, el programa del Poder Judicial, del Estado de Querétaro, y regresamos. Estamos de regreso, en Crónica Judicial, el programa del Poder Judicial, del Estado de Querétaro, todos los martes, en punto de las 6 de la tarde, a través de RTQ, Canal 10, Querétaro, les saluda Sergio Balleres, le hablaba, comentábamos de las señales, de violencia en el hogar, y bueno, pues también, antes hablábamos, de los canales de comunicación, que puede tener, con el Poder Judicial, del Estado de Querétaro, aparecerán en pantalla, en un momento, la página, Tribunal Crow, tribunalkro.gov.mx, el Facebook, Tribunal Superior Justicia Querétaro, y también el Twitter, de una manera más informativa, TSJCRO, arroba TSJCRO. Ahí aparece en pantalla, el tema de la página, está apareciendo también el Facebook, en el Facebook, ya lo hemos comentado, hay una interacción muy interesante, a través del Messenger, por ahí nos puede escribir, dudas, comentarios, una muy recurrente, es el tema, de la falla, de nuestro servicio, de internet, de nuestras notificaciones, de nuestra página, en la Ciudad Judicial, de San Juan del Río, estamos experimentando, un problema recurrente, por el proveedor, del servicio, hemos tenido reuniones, ya con ellos, para tener, esa regularidad, que debemos, de tener, todos los días, en lo cotidiano, pero la falla, la falla se manifiesta, de manera constante, pero es un tema, por parte del servidor, de internet, que reitero, una disculpa, a todos los usuarios, de San Juan del Río, se está trabajando, en esta nueva instalación, de la Ciudad Judicial, recientemente inaugurada, también, una información, muy general, el Poder Judicial, inicia su periodo vacacional, el 17, el último día laboral, el 17 de diciembre, para integrarse, el lunes 3 de enero, de 2021, para que usted también, lo tenga en cuenta, y otra pregunta, también, muy recurrente, a través de esa, vía de comunicación, que es el messenger, de Facebook, va en torno, a las convivencias, familiares, presenciales, en el SECOFAM, tanto de Querétaro, como de San Juan del Río, el Poder Judicial, está atento, al alineamiento, del semáforo, epidemiológico, afortunadamente, Querétaro, se mantiene, con números bajos, en el tema, de la contingencia, sanitaria, por COVID, sin embargo, debemos de estar, muy atentos, para dar un aviso, que es muy probable, que se dé, el próximo, 2021, 2021, 2022, perdón, hace rato, también dije, 3 de enero, del 2021, es 3 de enero, del 2022, en el sentido, de la reapertura, del centro, de convivencias, familiares, SECOFAM, Querétaro, Ciudad Judicial, Querétaro, y SECOFAM, Ciudad Judicial, de San Juan del Río, vamos muy de la mano, con el calendario escolar, con lo que las autoridades, sanitarias tengan, para todas las niñas, y niños, de Querétaro, en la libertad, de poder recibirlos, a papá, mamá, y a los hijos, en las convivencias, de manera presencial, en el SECOFAM, y ya que hablamos, de números de contacto, va a aparecer en pantalla, los números de orientación, y servicio a la ciudadanía, del Poder Judicial, del Estado de Querétaro, para que usted nos llame, ahí están, los dejamos un momento, en pantalla, de lunes a viernes, de 8 de la mañana, a 3 de la tarde, a ver, cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, me llegó un citatorio, tengo que ir a juzgado, no hay sistema, convivencias familiares, centro de mediación, para una cita, depósito y cobro de pensiones, ahí están los teléfonos, 442-238-79-00, con las extensiones, 1240 y 1241, otro número, 442-235-6700, extensión 2040, ahí está, ahí está el tema, también, en la página, tribunalcruo.gov.mx, hay un buzón, escriba su duda, su comentario, las 24 horas, los 365 días del año, y va a aparecer, en el buzón, de los orientadores, de servicio a la ciudadanía, están los teléfonos, y está, para que usted se ingrese, en la página, hay un apartado, que dice, orientación y servicio a la ciudadanía, da click, y pone su comentario, tengo una duda, tengo esta queja, quisiera esta orientación, ahí, el orientador lo lee, y por ahí mismo, le da respuesta, si usted desea no llamar, recuerde, que todos los servicios, que aparecen en la página, y que se dan, en el Poder Judicial, son servicios gratuitos, son voluntarios, y son confidenciales, así es que tenga usted, la plena certeza, de que su información, quedará ahí, en el resguardo, con quien usted, la comparta, también de manera presencial, con los orientadores, de servicio, a la ciudadanía, puede ir a Ciudad Judicial, puede venir acá al centro, y platicar de frente, su problema, su situación, le van a atender, y le van a escuchar, y en ese sentido, tenemos otro aviso, importante, que aparecerá en pantalla, en un momento, porque desde el primero, de diciembre, de este 2021, el Poder Judicial, del Estado de Querétaro, informa, que la oficialía, de partes, de los juzgados, del sistema penal, acusatorio, y oral, del Distrito Judicial, de Querétaro, dará servicio, de las cinco de la tarde, a la medianoche, únicamente, para la recepción, de documentos de término, y de control, tanto de los juzgados, de oralidad penal, como de ejecución, ahí está, a partir, del primero, de diciembre, esta, modalidad, de la oficialía, de partes, en los juzgados, del sistema penal, acusatorio, y oral, de cinco de la tarde, a las cero horas, recepción, de documentos, de término, y de control, ya sea, de la oralidad penal, como de ejecución, ahí está, el aviso, avisos que también están, en la página, de Facebook, del Poder Judicial, en donde, de manera habitual, le estamos informando, para que usted, lo tenga, en consideración, así es que, estas son, algunas de las preguntas, más recurrentes, en torno, a los servicios, que brinda, el Tribunal Superior, de Justicia, recordarle también, me han pedido mucho, la gente de la oficina, de consignaciones, si usted, deposita, y ahora es tiempo, de aguinaldos, deposita, o cobra, su pensión alimenticia, estamos funcionando, de manera normal, pero también, recordarle una vez más, que tenemos el servicio, a través, BBVA Bancomer, es la única institución, bancaria, con la cual, el Poder Judicial, tiene firmado un convenio, de tal suerte, que si usted va a depositar, puede abrir una cuenta, y depositarla, en una institución, en una sucursal, de la institución bancaria, e incluso, ya hay cajeros, en donde puede depositar, a la cuenta de la persona, que lo va a recibir, se evita usted, las largas filas, que hay en consignaciones, sobre todo, en esta época del año, manejar el efectivo, llevarlo, y traerlo, para todas partes, y hacerlo, de manera electrónica, tiene el mismo, sentido de utilidad, que si lo hiciera, de manera personal, en nuestra oficina, ojo, queda un registro también, a través del banco, y no se le cobra, ninguna comisión, hay personas, que se desplazan, hasta Ciudad Judicial, que pagan el camión, el taxi, que invierten, unas dos o tres horas, para ir por presiones, de 500 o 600 pesos, lo que se les va, en el transporte público, hágalo, saque su, hable con la gente, de la oficina central, de consignaciones, abra su cuenta, si ya la tiene, con BBVA, ahí le van a depositar, se ahorra el traslado, la pérdida de tiempo, la fila, y es exactamente lo mismo, le cae su dinero ahí, en su tarjeta, y lo puede retirar, en cualquier cajero, o incluso ya realizar, transacciones, a través de su tarjeta, de débito, hay quienes ya tienen, aplicación del banco, el Poder Judicial, también está trabajando, en esa cuestión, de tener un tema, en cuanto a la tecnología, la información, que le permita monitorear, en qué momento, ya le cayó, su depósito de pensión, se está trabajando, serán noticias, que se darán a conocer, en el transcurso, del próximo año, para brindar, esa facilidad, de depósito, y del cobro, de la pensión, la recomendación, también en esta etapa, del año, es mucha cautela, en cajeros automáticos, no vaya solo, dele un buen ahorro, y una buena utilidad, mejor dicho, a su aguinaldo, en el ahorro, en el pago de deuda, si se vale, uno que otro lujillo, pero para iniciar, un año 2022, un poquito más, más tranquilos, en el sentido, de lo económico, así es que, ahí están, estas cuestiones, que tienen que ver, con el depósito, y con el cobro, de la pensión, en el poder judicial, a través de la oficina central, de consignaciones, otro tema, también, muy recurrente, a través, de las preguntas, que ustedes nos hacen, en la página, en el messenger, en las llamadas, telefónicas, es el tema, de los, de los montos, que hay, en una cuestión, de divorcio, es que, mi ex marido, ahora, trabaja por su cuenta, y no sé cuánto, me corresponde, de lo que él gane, todos esos temas, los vamos a aclarar, en próximas fechas, aquí en el programa, pero, no está de más, que usted, se comunique también, a los teléfonos, que le dimos de orientación, para que tenga, un panorama, un poco más general, en respecto, a lo que viene siendo, la cuestión, de una pensión alimenticia, de un tema, al que haya llegado usted, en un arreglo, a través del centro de mediación, y varias cuestiones, también del centro de mediación, comentarle, que hubo una reunión también, y la firma de un convenio, para, lo comentamos la semana pasada, con los presidentes municipales, de Querétaro, y Corregidora, en el sentido, de una capacitación, a quienes administran, los condominios, las privadas, los espacios, en donde usted seguramente, que me ve, habita, y hay un tema, pues de que el vecino, y su basura, el vecino, y su música, el vecino, y su estacionamiento, el vecino, y el perro, y bueno, pues en ese sentido, se va a brindar, hizo en este año también, una capacitación, en mediación, esta alternativa, de solución de conflictos, en donde el mediador, no decide, no orienta, no juzga, simplemente está ahí, entre las dos partes, para otorgar la palabra, mediar, entre los dos, y que lleguen a un arreglo, a su solución, encuentren una solución, al conflicto, se está trabajando ya, en esa capacitación, a administradores, de condominios, de privadas, de zonas departamentales, en beneficio, de la ciudadanía, de tener, una ciudad, más armónica, y bueno, pues la reflexión, de la mayoría, de los programas, encuentre una plática, a veces hay, encuentre un espacio, para la plática, a veces hay situaciones, complejas, en la vida de pareja, en la vida familiar, en el desarrollo, de las cuestiones, económicas, con los socios, en el trabajo, con los jefes, es un tema, de muchas ocasiones, y lo hemos platicado aquí, con jueces, por supuesto, con magistrados, con la gente, de orientación a la ciudadanía, de apreciaciones, tómese, el momento, en esa recta final del año, para dialogar, para platicar, en un entorno, un poco más armónico, a veces el enojo, nos hace, nos hace decir, cosas hirientes, lastimosas, que pretendemos, no salgan, y salen en el, en el momento del conflicto, encuentres espacio, en la recta final del año, para dialogar, oye, me debes, si, si te debo, pero sé que no me puedes pagar todo, pero te puedo pagar una parte, y nos ahorramos el juicio, y los abogados, y el malentendido, y todas esas cuestiones, hay muchos temas, que también tienen que ver, con las familias, y lo platicaremos, más adelante, el típico de que, es que mi compadre, me pidió ser su, su fiador solidario, en el préstamo, y ya no quiso pagar, pues hay cuestiones, que hay que analizar muy bien, y la recomendación es, lea todos los contratos, asesórese, si tiene dudas, márquenos, llámenos, y aquí le vamos a dar, una orientación, en ese sentido, la invitación a que nos, siga todos los martes, en punto de las 6 de la tarde, aquí en Crónica Judicial, a través de RTQ, Canal 10, de Querétaro, soy Sergio Balleres, gracias a todos en controles, nos encontramos, la próxima semana, en el programa, del Poder Judicial, del Estado de Querétaro, hasta pronto. ¡Gracias!